¿Cómo fuiste manejando, Germán, el tema emocional? Hablabas que te iniciaste en River, que compartiste pensión con Martín. ¿Cómo fue todo ese proceso, pero desde el sentimiento? Y ya lo dijo un poco Martín, nosotros tenemos mucho sentido de pertenencia. Estoy agradecido, primero, no solo a River, sino a mi pueblo, a Carcarañá, a Cremería. Yo de ahí, ahí empezó mi carrera y sí, después salté a los 15 años, vine a River. Agradecido porque prácticamente me crié y me formé acá, me dio la posibilidad de también saltar e irme afuera y poder volver, creo que eso es lo más complicado, poder volver, ¿no? No vuelven todos. Y bueno, en ese momento Marcelo me llamó y me dio la posibilidad de volver, no lo dudé. Quería una revancha en la Copa Libertadores. Obviamente que uno cuando regresa, o por lo menos hoy pasado ya mucho tiempo, en lo personal, más en lo deportivo, ¿no? En lo personal siempre fui feliz y soy feliz estando acá. De hecho ya lo conté recién que el año que me retiré y estuve afuera creaba o me creaba el poder volver y estar acá, que es lo que a mí me hace feliz y más formando parte de un cuerpo técnico que formó Martín, de amigos, de gente con valores y buena gente, buenas personas. Y bueno, agradecerle a Marcelo que me dio esa posibilidad de volver, en lo emocional creo que ya te respondí, ¿no? Para mí es una alegría poder viajar desde lejos porque el camino a la mañana me queda bastante lejos venir, pero lo disfruto y soy feliz acá donde estoy. Gracias.